El gobierno anunció el plan aerocomercial, dentro del cual habilitó a operar a tres empresas de low cost, de bajo costo, en nuestro país. Pero postergó el otorgamiento de líneas aéreas a la colombiana Avianca, que recordemos había comprado el año pasado una aerolínea de la familia Macri, hasta que se complementen todos los pasos para ver si se adecua al nuevo decreto para evitar conflictos de intereses. En el Salón Blanco de Casa de Gobierno, el presidente Mauricio Macri anunció el plan de aeronavegación, y con él el ingreso de las aerolíneas low cost, con un total de 135 rutas a lo largo del país y una inversión de 40.000 millones de pesos. Ratificamos que tenemos en marcha el plan nacional de transporte más ambicioso de la historia. Y en ese camino, nosotros decidimos que claramente, para empezar a generar las soluciones, necesitamos más que duplicar la gente que vuela hoy en la Argentina. Lo que hemos convocado después de muchos años, más de 10, a una audiencia pública, para que se presenten todas las líneas aéreas que quisiesen operar en la República Argentina. Y por suerte, la verdad que como nos pasó también con la energía y muchas cosas más, hubo mucho interés. Y con ellas tenemos que cubrir esos 8 millones de pasajeros adicionales. Vamos a volver a hacer otra audiencia en abril, donde esperamos que se vuelvan a presentar más empresas. Y la tendencia va a ser, apoyándonos con los gobernadores y los intendentes, que también, me olvidé de saludarlos, que agradezco que estén hoy acá, es conseguir que cada vez más líneas operen en la Argentina. En el mismo sentido, se pronunciaron el jefe de gabinete, Marcos Peña, y el ministro de Transporte, Guillermo Dietrich, confirmando que tres empresas podrán operar en lo inmediato. Andes, American Jet y Alas del Sur. A la espera están Fly Bondi y Avianca, la cual se encuentra en proceso de aprobación, hasta tanto se resuelva la investigación judicial, iniciada por el fiscal federal Jorge Dilelo, en la cual imputó al presidente Mauricio Macri. La empresa Avianca, por decisión del presidente, hemos decidido enmarcar el proceso de aprobación en la nueva normativa que está por salir brevemente, que busca prevenir eventuales conflictos de intereses.